¿Qué tal? Sean bienvenidos a Vagamente, donde divagamos nuestra mente. Yo soy Etienne y el día de hoy vamos a degustar la clásica Whopper sin queso de Burger King para ver si realmente vale la pena comprarla. Y se estarán preguntando, bueno, ¿por qué una Whopper y por qué hamburguesas? Porque en este canal amamos las malditas hamburguesas, así que ¡acompáñennos! ¡Gracias! Bueno, como pueden ver, los ingredientes que trae la clásica Whopper de Burger King son jitomate, pepinillos, cebolla, lechuga, mayonesa, catsup, la carne y el pan con semillas de ajonjolí. Son ingredientes aceptables para una hamburguesa regular, sinceramente, pero pues a mi parecer no se ven bastante frescos los productos. Ahora toca evaluar el tamaño, no es como que lo vaya a medir con una regla o algo así, ¿verdad? Pero yo digo con que la pueda agarrar solo con una mano y no se me desparrame. Es un tamaño aceptable para una hamburguesa regular, digo, no estamos pagando demasiado para que sea una hamburguesa enorme, ¿verdad? Entonces, la puedo agarrar perfectamente con una mano. Bueno, ahora para ver el sabor voy a proceder a darle una pequeña mordida a esta hamburguesa para ver realmente cómo sabe. Pues no está nada mal, ¿eh? La verdad es que para el precio cumple bastante bien las expectativas de sabor. Sabe mucho lo que son los pepinillos. Siento que es lo que más destaca en esta hamburguesa. La carne no está mal. Tiene un sabor agradable. Y bueno, hablando un poquito de la parte de la textura, el pan pues está un poco duro, lo cual no es mucho de mi agrado. A lo mejor que estuviera un poquito más blandito estaría mejor, pero recordamos, es comida rápida. Entonces, pues, entra dentro de lo aceptable. La carne sí está blanda, lo cual me parece bastante bien. No está demasiado jugosa, que digamos. Lo que es el jitomate está muy aguado. Eso sí, no me agrada mucho a mí en lo personal. Lo que es la cebolla, lo que es el pepinillo, pues sí están algo crujientes. Eso sí es aceptable. Bueno, aquí un punto importante es el precio. El costo de la Whopper clásica está en $79 pesos. Para algunas personas puede ser accesible. Entonces, ustedes dirán sus opiniones. En cuanto a nuestro veredicto final, la hamburguesa tiene un 6 de 10. O sea, sí pasa, pero no demasiado. ¿Y por qué? Porque pues cumple con lo esperado, de acuerdo al precio, pero no es la mejor hamburguesa que hemos probado. Es más, sinceramente, yo ni siquiera me llené. Ocupo dos de estas hamburguesas para llenarme, incluso tres. Y hasta Jimena, ella ocupa por lo menos una y media, ¿no? Entonces, eso es todo. Gracias.